Buenas chavales, buenas chorbitos, chorbetes, estamos en el putísimo aire, vamos a intentar la queda y hacer el rush de Pantheon a ver si nos sale, venga, rush, vamos a rushear, vamos a rushear el puto red contra el, tuve que haber guardado el smite para rushear, pero bueno, da igual, me tiro poción por si las moscas ya, vamos guardando ahí, muy bien, así me gusta, no me ayudaron más a pulear, y arriba tenemos un Lee Sin que intentó hacerme la jugadita de piquear el Lee Sin y luego decirme a mí que yo fuera top porque no podía contra Malphite, pero Malphite estaba piqueado de antes, así que si hizo la jugarreta esa que se joda, entonces yo ahora le dije que bueno, que no hay problema, yo en el equipo, en el momento que entro en el equipo, yo me da igual la jugarreta que me voy a intentar hacer ni nada, yo tengo que ganarle la partida de mi equipo, así que vamos a cankear aquí, ya ven, vamos, joder pollo, no failes así, me cago en la puta, bueno, da igual, bien, bien, así, ya está, no pasa nada, así perfecto, voy a ir a por el red, ahora tengo el smite, estaba esperando el smite, sin el smite el red no se lo hace nadie, así que da igual, voy a poner un warzai por si las moscas, y yo voy a hacer el call aquí, voy para aquí, voy a hacer el call, ahí está, bien, 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 perfecto, sí, 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 que viene aquí, que viene aquí, que viene aquí el warwick, toma, muy buena, va, ayúdame con eso, que yo recupero la vida con el smite, muy bien, muy bien, chico, gracias, si quiere le doy luego un red, luego en la partida le voy a dar un red, sí, les hemos reventado con suaje, la verdad es que sí, no, a warwick no le puedo hacer counter, a warwick ahora, como máximo lo máximo que puedo hacer, y para eso no sé si me saldrá bien, que lo estoy haciendo muy muy arriesgado, voy a ponerlo por esta zona de aquí, porque esto está siendo muy muy arriesgado, demasiado arriesgado está siendo esto, es que dan vida, o sea, dan oro los bichos, no va a tirar, no, no puede tirar flash, ni puede tirar nada, sintiéndolo mucho pollo estás en la puta mierda, nunca mejor dicho, veis como sirvió de algo dar el call, los calls son súper importantes, por eso os quiero enseñar en esta partida que los calls son importantísimos, dar un call es muy importante, porque es lo que hace que puedas, que puedas, en un momento que no te mate, a mi warwick a mi uno para uno me mataba, claro que me reventaba, como no me va a reventar, es un warwick, pega muchísimas veces, y yo la W mía, o mi pasiva no me sirve para nada, voy a coger dos espadas largas, en lugar de coger el item de jungla, ya veréis por qué, bueno en realidad lo acabo de hacer como el culo, porque el item de jungla me da el smite este, pero bueno, lo que le llamo el smite falso, pero bueno, da igual, a ese ced le lanzo un flash, un W, una Q y lo mato, flash, W, Q y lo mato, ya veréis, mira, fijaos, fijaos, porque aunque tire la sombra, si no tira la sombra de la manera más rápida posible, está muerto, no está retardado, el pobre, que el crítico, el crítico es el crítico chavales, cuando tengo que el crítico revienta, bueno, voy a pusear un poco la línea, no, no le voy a pusear, tiene razón, tiene razón, tiene mucha razón, mierda, ese ya no lo puedo matar, da igual, no le voy a pusear la línea, tiene bastante razón, pero solo quiero las hitear, estoy las hiteando, tranquilo, mira para mí, cuando me pingues así, mira para mí, para ti, para ti, pero por menos no los falles, ya que me estás pingueando que tal, no los falles, me hicieron el rojo, eso fijo, no lo controlé antes, es culpa mía, no controlé el red, me lo hicieron fijo, no, wow, el Warwick está cagado, eh, está acojonado, está con el rabo entre las patas, Dios mío, me pudo haber robado el rojo si quisiera, mucho fail yo aquí de control, controla muy mal el mapa esta partida, bueno, ya tiro el smite, ya que no podemos tirarlo en la gente, da igual, tengo más daño, que panteón el daño siempre le viene bien, no pasa nada, no se preocupen, fijaros que para jungler no hay ningún problema, sigo junglando como un dios igual, no pasa nada, no pasa nada, vale, vamos para abajo, nada, me vieron, no me vieron, no me vio, va, va, a ver que puse en, venga, a ver si me vio, probemos, yo mato, eh, ahí mato, o sea, en dos pagos matamos, yo creo, sí, tiene mana algo el Graves, que puse en un poco, que se meta, me ha llevado algo, que busquen la, buf, ahí está, ahí está, ahí está, eso es lo que busco, eso es lo que busco, go, eso es lo que busco, go, no, no muere, sí, sí que muere, buf, muere también esta, buf, bien, de puta madre, pollo, así está, estas son las que cunden, estas son las hostias que cunden, y viene el Zed, viene el Zed, fuera, Zed, 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 hay que fijarse en el mapa, faltan cuatro de ellos, dos de ellos están muertos, ¿dónde estarán los otros? Surprise, mother fucker, vamos a por esto, vale, muy bien, estamos ya perfectos de ítems, falta nada ya para el siguiente ítem, o sea, para el ítem de, para completar el ítem de jungla, y arriba bastante bien el Lee, por lo que se ve, se le vino bastante bien al principio, al Aquiles, así que venga, Lee, papara, 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 bam, para, bam, para, bam, para, bam, para, bam, para, bam, para, bam, antes, por cierto, me llegó un comentario por YouTube, me llegó un comentario harto misterioso, harto gracioso, harto histérico, harto gilipollas, que me dijo que cómo podía acabar en oro, siendo un platino de la anterior temporada y demás, no sé en qué coño quieres que acabe cuando han hecho, no sé si es un hard reset, yo creo que eso fue, dijeron que fue un soft reset, en plan que fue, que era un reset tampoco, no era muy grande, y la verdad es que muy grande no es, porque yo quedé 4-6 y me pusieron en oro 4, y estaba en platino 5 cuando acabe la temporada, la temporada realmente a mi me calificó, creo que en platino 3 o en platino 2, pero bueno, es lo mismo, no sé, yo, yo solo digo, yo solo comento, ah, que el soft reset ese me vino, me vino de, o sea, no es que me viniera de perlas, pero que solo he bajado 4 divisiones a lo que estaba antes, no tengo ningún problema, y ahora las divisiones están muchísimo mejor, ahora el platino es mucho mejor que lo que era antes, bueno, ese tío está muerto, y no voy a tirar ni que tirar nada, ya veréis, piso cubela nada, fuera, va, 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 ven, 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 ven aquí, ven aquí, está muerto, va a tirar el ulti, no, no puede tirar ni el ulti, ¿qué pasa Lee? me dijo Lee que se pasaba muy mal contra Panteón, ¿lo pasas tan mal? ¿qué pasa? te está reventando el, o sea, contra el malfite, te está reventando el puto malfite Lee, veo que te está reventando, eh, porque me cago en dios, me decías que íbamos a perder fijo, ah, sigue, sigue, pégale, 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 hazme caso, pégale, ahí, ahí, que bueno, ahí, es que bloqueo mucho, el puto Panteón es una locura para bloquear, vale, ese bicho lo quería yo, a ver, eso es llévatelos, venga, vale, y tengo ulti made ya, que tengo que tirarlo en algún lado, estamos ahí reventando, cuando la gente del equipo tiene, tiene un poco de agresividad y muestra un poco de, de interés por hacer las cosas que, que se hacen, pues la partida se acaba reventando, lo que sí es muy importante, lo que se estáis fijando en esta partida, hacer call siempre, hacer call, no es en plan, voy a ir a no sé dónde, ala, voy yo solo ahí, me meto yo como a lo, a lo yolo Q, no, no, avisa al equipo, acostumbras a hacer las cosas con el equipo, avisar al equipo para hacer las cosas, después sin morir, pues, ahí sí que puedes decir, bueno, pues es culpa del equipo que no me hizo caso en el call tampoco, y era un call bastante bueno, ahí podéis ya daros a decir, bueno, pues aquí tenéis la razón, voy a coger botas de mercurio y voy a esperarme en la base, ¿por qué? pues porque me sale de los cojones, aparte que no tengo ni que esperarme, que vengo teniendo bestias también, me lo preguntaréis, ¿por qué? Primer lugar, tienen un malfite, segundo lugar, tienen un warwick, tercer lugar, tienen un 3, el CC que tienen esos 3 personajes, no querréis verlo, el CC que te meten en esos personajes, si le hay de malfite ahora se puede counterear también, yo también me interesa counterear la de malfite, su Q y esas cosas que me dure, porque la ralentización que te mete malfite cuando la tienes encima es que te queda sin poder hacer nada, que dure lo menos posible, por favor, y que su daño, además, que... no es un malfite que esté haciendo ese daño, pero vamos, lo mismo, no voy a sacar el malmortus esta partida, por si lo estáis preguntando, este sí que voy a meterme un LW directo, normalmente me solía meter malmortus, pero voy a hacer el W, no tiene mana, no tiene mana, Tristana, Tristana no tiene mana, Tristana no tiene mana, está muerto, no mana, no mana, y palmo directo, ven, y Lee Sin ahí, perfecto, claro, rompimos antes la torre, a Lee Sin no le van a romper la torre, porque no le da tiempo de llegar a base, Lee Sin, Lee, go top, go, go, vete, vete, que ya se vaya, vete, vete ya, vete ya, vete para base ya, es que tiene que irse para base ya, porque si no pierde mucho tiempo y no le hace falta, no nos hace falta su ayuda realmente, y a este no va a entrar, eh, venid a por este bicho, ayudadme, este bicho me cunde, siempre me gusta matar a este bicho, aparte queda 50 de oro, bueno, 50, me puso más 30 también, me puso 50 más 30, claro, porque cuando matas a un bicho, no, ah, claro, 30 de oro por asignato de monstruo gigante, vale, ya decía, sí, es por la pasiva que te da el mierda este, el objeto de jungla, vale, voy a hacerme LW primero, ahora que estamos yendo bien, yo voy mucho mejor que ellos, eh, pociones siempre, las pociones siempre nos cunden, porque no tenemos robo de vida, verdad, mientras no tengamos robo de vida, las pociones nos siguen cundiendo, si nos bajan vida, no la damos recuperado de ningún modo, estos están muertos, problema, problema porque la partida está muy, muy ganada, uf, uf, bueno, es que si se fuera ya, vamos, sería la puta hostia, 30 segundos, 35, ced abajo, cuidado con el jefe, nada, el dragón está hecho, ya no tenéis nada que hacer, bueno, morimos, morió uno ahí, pero bueno, no pasa nada, no considero que fuera un fail mío, así que, seguirá por ello, yo tengo muchísimo daño, vale, hay que aprovechar que tengo efecto de snowball ahora y no meterse debajo de las torres de manera muy bestia, vale, si no vemos gangs muy claros, o diveos muy claros, no meterse debajo de una torre, voy para abajo, abajo sí que mato, abajo mato, abajo reviento, abajo me los collo, va, no van a tirar la torre, eso lo saben perfectamente, voy a por el 3 primero, y tú no, no, no vas a morir, uff, si llego a tener, uff, 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 y dale, jajaja, que va, me mato, soy in-b, que va haces, wow, está loco, tío, yo porque no contaba con el daño de Tristán, no contaba con ese daño en Tristán, nada más, me reventó bastante, me hizo muchísimo daño la Tristán, y me preguntaréis, ¿por qué fuiste a por Tristán? Porque Tristán asalta y en el momento que yo le entre a Tristán, ella luego me salta y ya hace lo que quiere conmigo, y 3 mientras me ccea y se ríe de mí con la R y demás, así que mejor voy a matar a 3 y no me lío más, pero no tuve que haber muerto, le di una kill a Tristán que, vamos, y le di 474 de oro, no, yo no, yo no le di eso, yo le di, sí, con 274 también, yo también ando la kill de abajo, joder, es que se llevaron 2, 2 cortaron rechazos de asesinatos, esto está muy mal, esto es un problema muy grande, estoy pensando que puedo hacer, va, después me voy a meter un, un Randwin, me voy a meter de ítems de tanque y demás, y vamos, que me coman los huevos, ya que me puedan chupar la polla, vale, Warwick ahí arriba, mueren, mueren, esos dos los hacen, se los hacen ahora todos, voy con el ulti, a ver si doy he llegado, bien, bien, que buena, que buena, que buena, que buena, voy con el ulti, me tiro a Tristana, debajo de la torre sí que me la tiro, ¿por qué? porque faltan dos de ellos, ya no hay manera de que me hagan nada, y Malfite está arriba encima, así que vamos pa' aquí, va, venga, va, vamos, toma, voló, y porque, y realmente huida a muerte igual, toma, cuidado, corre, corre, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, aprieta al culo, venga, quería ese Kree, ahora me voy pa' base, cuidado con lo que hacéis, pollo, vale, se pueden, pueden pelear, están hiper fit todos, la verdad es que también tienes que contar que al equipo también le hemos dado kills, yo voy 4-1-4, he dado 4 support también, yo ahora mismo no me he llevado nada, por ejemplo, no he hecho nada, en verdad, me metí debajo de la Tristana, bueno, maté a la Tristana, por lo único que hice, asesiné a la Tristana con el ultimate y ya está, y les di ventaja a mi equipo, ventaja táctica al matar a un personaje, hay más ventaja táctica para mi equipo, yo puedo ya irme, a lo mejor puedo ir a farmear algo rápido, aunque no tenga vida, puedo ir a farmear algo rápido, que mi equipo va a estar a gusto, porque están más cuidados que el equipo contrario, y aún encima están ellos sin el ADG, vamos, es comidita, para cualquiera, para cualquier, para cualquier equipo. A ver, que no esté el ADC en un ATF es la hostia, aunque te falte uno en tu equipo, prefiero jugar 4 contra 4 y jugar en el equipo contrario sin ADC. Yo me marcho de aquí, por si las moscas. Yo he pusheado demasiado, ya no sabéis que estaba el 3 de ahí, si me hubiera metido contra él me hubiera acabado matando, si me hubiera venido el 3 me hubieran acabado matando. Así que vamos para la jungla, vamos a meternos aquí, está la tristana abajo, está el 3 en medio, tenemos al 3 también controlado por esta zona, debe estar guardeando, de guardear no, porque iba a decir estar guardeando y de guardeando, pero de guardeando no puede guardear mucho si no tenemos guard, así que puedo intentarlo, pero no va a conseguir nada. Vale, vamos a ver. Voy a hacerme este bicho de aquí arriba también, antes de marciar para base, porque tengo que ir para base ya a comprar algo, ya tengo para sacarme armadura, litem de armadura. Venga, vamos. No, no quiero hacer ahora gankeo porque, va, tengo el blue. Voy a tirar... Voy, 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 voy. Nada, voy a matar. No puedo hacer más. Es que el problema no es... El problema... Fijaos una cosa, el problema ahí tampoco es mío. Yo miré una jugada, ni siquiera le pingué, yo en ningún momento le pingué, le tuve que haber pingueado back, eso sí, pero en ningún momento le pingué. Vi una jugada, vi que estaba metiéndose ahí y tal, y dije, bueno, tienes que meterte para ayudarlo. Me imaginé lo que podría suceder después, me lo imaginé, pero ella fue la que cometió el error, yo no le di ningún golpe a que hiciera nada. Yo estaba parado, sencillamente, esperando a ver... Estaba intentando ir para base, de hecho me iba a ir para base, pero da igual, se iba a morir igual. Si me fuera para base, probablemente a los segundos hubiéramos escuchado que un aliado había muerto, y yo no hubiera muerto, ni hubiera gastado el ultimate. Por eso mismo, a veces no es rentable gastar a veces habilidades para ayudar a alguien del equipo que ya está muerto. Si ves que ya está muerto, y a partir de ahora cuando me vea que alguien ya está muerto, voy a pasar completamente de él. Me da igual, que me diga lo que quiera. Esto es un juego, te mueres porque es un juego, no porque yo sea un hijo de puta. En el juego hay que morir a veces, pollo, si no se muere a veces... No se consigue nada, si no matas a nadie, un asesinato no vale la pena. A ver, vamos a por el Drake, cuidado, chicos, no, chicos, no. Chicos, no. Sí, ahora sí, ahora sí que lo veo, ¿va? Voy a por este yo, voy a por este. Me cae algo mal, me cae mal este gilipollas. ¿Qué hace? ¿Por qué dio esa vuelta? Fue el puto Sumaker ahí. Me da igual, vas a morir. Toma, vas a morir, te lo dije yo ahora. Están tres, ¿no? No, no quiero entrar ahí dentro. No tienes maná, pollo. Yo tampoco tengo maná, pero tú estás peleando ahí y te están tirando las torres. Mientras que tú estás peleando contra mí ahí... No, lo quiero yo, mierda, qué putada, casi lo robo. Soy muy hijo de puta a veces, sinceramente, pero es que me mola mucho robarlos. Me pone a cien, me pone a tope. Sí, cinco minutos, me pingue al dragón, cinco minutos que faltan para el Drake. ¡Ah, un dios, pollo! Vamos a por el puto Random que nos va a dar tanqueo. Y lo necesitamos, ¿eh? Tiene un equipo un poquito bestia. Diría yo. Cuidado. Va, va, ahora sí, estamos los cinco, estamos los cinco ya. Va, este, este, este mismo, ese que muera ya. Ese, ya está, jeje. ¿Por qué le entré al malfite? Porque, joder, están fuera, están fuera de posición. No tengo por qué. Eso de, por eso mismo digo que eso de focus al tanque, focus a... No, perdón, focus al tanque no. Yo focus a la DC, sí, focus al tanque. Mi tío que se dice, ah, es que focuseáis al tanque, es que no sé qué. Si el tanque está solo, se le focusea. No hace para tirar el ultimate encima. Pero como ya de paso había tirado el ultimate, pues aprovecho, ya que todos tiraron... No, no, no peleéis, no peleéis. Es solo para que tiréis la torre. Tranquilos, oye, pollos. Toma. Ahí está, pollo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Tranquilo, ya casi acabamos la partida. ¿Que caiga un oro cuatro? Pues no lo sé, sinceramente. Pero ya veis que no es difícil ganar una partida. Ya sin jugar a Panteón años. Bueno, es verdad que Panteón no tiene mucha ciencia. Va, eh. Movimiento, movimiento de caderas. Ahí, ahí, ahí. Qué buena. Qué buena, venga. Movimiento de caderas ahí. Muy bien, muy bien. Movimiento de caderas. A por el Malphite primero. Malphite primero. No, no. No. Puta. Pero vete a por el Malphite. O sea, por el Malphite. Por el otro que estaba ahí. Nada, ahora sí que no. Fuera. No, ahora no. Hicimos un... Hicimos... Nos matamos a dos y nos mataron a uno. Seguimos, sigue siendo Worthy. Nos vamos. Les dejamos la calle puseada. Empezamos a pusear top lane y bot lane. Y tiramos los varones. Esto, esto. Y los varones que podamos. Y siempre pusear los inhibidores. Y ya está. La partida está ganada. La tenemos ganada ya. Tácticamente está ganada. Sí. Y se aplicamos bien la táctica. No tiene manera de hacer con ningún contraataque. Abajo. Voy para abajo. Porque tal vez viene el Warwick. Me va a acabar matando. Me he quedado ahí. Me acaban matando. Conozco mi camino. Siempre vale la pena tener guardeado. Tener un War, como puse ahora, por ejemplo. Por ahí. Siempre es un War que pongo porque me puede salvar la vida. Yo me voy a base tranquilo. Sé que tengo la visión de por dónde pueden venir ellos. Y sé dónde están ellos, además. No tengo ningún problema. Sé que no pueden matarme de ningún modo. Eso es mío. También. Hasta esto. Mira. ¡Bum! Mira, mira. Saltó, ¿eh? Se lo quiso jalar. Dijo. ¡A por él! ¡A por él! ¡Está ahí! A ver. Vamos a ver. Voy a coger armaduras. Vale. Malla de espinas. Venga. Una mallita de espinas. Me viene de puta madre. Pero quítate el... Mierda. Puta hostia. Quítate las pociones. ¿Por qué quieres estas mil otras pociones? No las usé al final. Dije que eran útiles si ni las usé. Vaya mierdas que soy. No. No muráis, chavales. Uno por uno no. Así no. No hace falta. No hace falta que estén tan agresivos. Usad las líneas. Que es más... Bueno. Lo van a matar. Lo matan. Es que están muy fedeados. Es que... A ver. A ver. Una cosa. Un 3 para 2 se los van a hacer. Eso está claro. Por ejemplo. Estos 3 de aquí. Si estuvieran a full de vida y full de mana. A estos 2 de aquí se los hacen. Y eso seguro ahora. A la leona no. Matan directamente a la diana. Os preguntaréis. ¿Por qué vas a por el blues si la partida ya está acabada? Pues... Porque me gustan los blues. Al igual que le gustan los trenes. También me gustan los blues. Pues yo voy a por los putos blues siempre. Son... Son mi adoración personal. Me encanta matar blues. Disfruto. Disfruto mientras lo hago. También cuando estoy... Cuando quiero follar también... También hago lo mismo. Va. Voy para ahí. Voy para ahí. Pero no. No lo metí en la zona. ¿En qué zona? Mi KB. Sona. No puedo. Me ralentiza mucho la velocidad de ataque. No me vale de nada. Es que ahí también... Hizo un movimiento un poco macabro. El pollo. Y no se hubiera escapado nunca. Ya hubiera palmado ahí. Es que... Se está haciendo cosas muy raro. Ahora no. En verdad también estaba distrayéndolo. Podría decir que estaba distrayéndolo. Él puede decir cualquier cosa. Porque ahora como el equipo lo está haciendo bien... Realmente yo voy a tirar esta torre. No me interesa otra cosa. Tiro la torre. Me da igual lo que estén haciendo en medio. Lo que estén haciendo en bot. Lo que estén haciendo en ningún lado. Yo tiro la torre. Por si las mosquen. Mira, está matando a nuestros aliados. Me nos vino bien al final. Viene de a tirar la torre. Porque si no lo hubiera estado pegando. Ahora a ver cómo rompimos la torre cuando salgan todos. Vamos a venir a por nosotros. Ya veréis. No vamos a tirar el inhibidor ni de coña. Inhibidor, olvidaos de él. Olvidaos de ese inhibidor. ¿What? ¿Qué cojones hice mal yo? ¿Me puedes explicar qué coño hice mal? Es que no sé por qué siempre hago algo mal. Estoy 8-2-8 y creo que estoy haciendo bien la partida. Llevo un buen farm. Llevo todo perfecto. Ah, quería ver mi reacción. ¿Qué es? ¿No es psicológico? Mira, me están haciendo psicológicas ahora. Esto es increíble. O sea... Pues mi reacción es como que me quedo un poco... What the fuck? Porque creo que no he sido el peor de la partida. Tampoco puedo firme ser el mejor de la partida. Porque el Graeus lo hizo de puta madre. También, creo. La Diana parece que está reventando. La Leona también parece que está haciéndolo bien. Creo que cada uno está haciéndolo bien a su modo. Cada uno está haciendo bien su función. No. No, eso es muy arriesgado. Eso que iba a hacer ahí lo hubiera hecho en mi época de loco. Va, va. Ahí. Va, ahí. Va. Va, a ese. A ese, a ese. No me dio. Fijate, es que me eché un poco para un lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con él. ¿Pero qué hacéis, bestias? ¡Holy crap! ¡Uepo! Espera, espera, espera un momento. Espera, tranquilo. ¡Uf! ¡Tío, soy ese! Cuidado. Están locos. Están zumbados de la puta olla. Están zumbados de la puta olla. Bueno, ya está, ya pierde. Ya se les cae todo. Están zumbados de la puta olla. Me da igual que pegue la torre, yo soy un hijo de poca. ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Pereveri! Y al final me acabo muriendo, al final de parte. Nah, ya está. ¡Jeje, pollos! De por así llamarlo de la mierda de las primeras partidas Me hizo un 1-3 a partir de ahí Gané una y perdí 3 Y que hecho la que gané fue la que jugué con Lee Sin Las otras que jugué la verdad es que fueron De hecho voy a subir una de ellas Que es una que jugué con Wukong Y las otras dos las grabé Porque empezó la partida, ya empezaron flameando Uno que quería ir no sé qué Uno que quería ir doble jungla Otro que iba con un Galentop Y otro que iba con un puto ¿Qué fuera? ¿Qué fue Mith? ¿Qué quería ir con el Mith? Un maestro G en Mith quería ir también Porque me quería coger ese doble jungla al principio Al final lo acabé convenciendo para que no se fuera Mith Pero ya dije, esto no lo voy a grabar que va a acabar como el culo Y nada, lo que dije Lo dicho, hecho Y nada, esta partida Esta partida también tocaba Y dije yo, bueno, pues Esta dije, va, voy a poner la cam Que esta, o sea, voy a poner la cam La cam ya la pondré en un vídeo de esta semana No os preocupéis Pero Pero yo lo que decía, bueno, voy a poner el A grabar porque si pongo a grabar es cuando Cuando voy a ganar Venga Pongo a grabar porque vi que el equipo tenía buen rollo El Lee Sin Lo hizo también de buen rollo Piqueo conmigo la jungla Y yo era primer pick Y entonces Yo le dije, joder Lee Sin Déjame a mí la jungla Que yo voy antes que tú Y yo soy main jungler también Y al final me dijo Bueno, no, es que yo contra Malphite Yo contra Malphite Yo contra Malphite Que ya verás Que contra Malphite ganas No te preocupes Que yo te ayude Yo, en plan Dentro de la partida Tengo que hacer Yo soy un jungler Tengo que ayudar al equipo Mi función no la quita nadie Si me pides ayuda Lo tengo que hacer El problema es que alguien No me pide ayuda Y esté muriendo como un YOLO Que esté YOLO YOLO Muriendo sin pedir ayuda Ni nada Bueno, chavales Pues os quiero mucho Os dejo Que además me están llamando Y todo Me he escuchado Ahora ya paró Pero vamos Bueno Os quiero pollos Chao Las llamadas perdidas Molan